Mi nombre es Andrés Enrique Naranjo Meneses, tengo 22 años. Soy del municipio de Socorro, Santander, a tres horas de acá de Bucaramanga. Toco varios instrumentos, busco hacer algo como más ambiente, por decirlo así. En este caso vengo con flauta beatbox. Presento en Colombia Tiene Talento porque me parece que es una oportunidad para que conozcan lo que hago. En este caso lo de la flauta beatbox, pues hay varias personas tal vez que de pronto puedan hacerlo, pero en mi caso es como llevarlo más allá. Don Andrés Enrique. Sí, señor. ¿Cómo le va usted? Bien, señor. ¿A ustedes qué tal? Muy bien, muy contentos. ¿Cuántos años tiene usted? 22 años. ¿Y qué va a hacer con esa flauta? Vengo a hacerles algo que pues se conoce como beatbox, pero entonces yo lo que les vengo a mostrar es algo más allá del beatbox, es algo como una flauta experimental, podríamos decirlo. ¿Qué le dicen sus amigos de esto? No, encantados. Les gusta bastante. Y así con ese ánimo. A mí también me cae bien, hermano. Le dicen, Andrés, eres encantador. Bueno, pero encantar no es fácil. Ojalá nos encantes a nosotros. Adelante. Gracias. 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 Andrés, ¿entonces qué es lo que le dicen sus amigos? Gracias. 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 Gracias.